alrededor. Vemos que en Chicago se esperan cerca de dos pulgadas, los alrededores también, y de hecho, todas las áreas al sur de la Interestator 80 estarán recibiendo un poco más, especialmente en partes del norte de Indiana. Ahí vemos que podríamos recibir en el área como la Port Valparaíso cerca de cuatro pulgadas, pero sí, hay que tener precaución mañana para el traslado al trabajo, tendremos carreteras peligrosas y también abrigarse muy bien, ponerse las botas impermeables, botas de nieve. Y vemos el panorama de la semana completa, vamos a tener un par de días gélidos a partir del martes, cae la temperatura, estaremos apenas en valores de los bajos 10, 11 grados, y luego por la noche valores negativos en la noche de martes a miércoles, menos 8 grados, así que mucho frío de camino luego de esta tregua, si se puede decir así mañana, aunque estaremos nuevamente apenas rozando los 30 grados, y vemos que ya para el resto de la semana tendremos condiciones más secas, pero el jueves sí podríamos ver otra ronda de nieve. Esto es la información por ahora, Natalie, te voy de vuelta contigo.